Lo que antes parecía imposible, hoy casi es una realidad. Recordemos cómo era este estadio año 2018. Al día de hoy, año 2024, miren cómo está este estadio. Hoy estuvo el presidente de la República, Luis Sabinader, dando el vistazo, viendo cómo están los trabajos del estadio José Briceño y de verdad va más de un 90%. Ahora nos preguntamos, ¿ya Puerto Plata está preparado para un equipo de béisbol de la Liga Dominicana? Si por estadio es, creemos que sí. No hay nada de millen a nadie, tú puedes ver qué. Cómo está el terreno, cómo está el fuera y dentro. Yo creo que es algo que está a otro nivel y por ende nosotros los puertoplataños hemos sentido muy contentos y orgullosos de eso. Si por estadio es, 100% seguro que sí. Ahora solo nos queda esperar y seguir confiando porque las cosas van por buen camino. Una pregunta, ¿cuándo nos vamos a enfrentar tú y yo a un piseo para ver? Bueno, yo siempre he tirado el cambio. Gracias por haber estado con nosotros. Yo soy Josías Gómez. Nos vemos en una próxima entrega. ¡Gracias!